Las palabras se las lleva el viento, como dije. Eres un mentiroso de mierda, me estás dormiendo por encima de tus carutos. Quiero dar las gracias a todos de compartir ahí el camino de Montero. Mira, pues hay, hay, con las ovejas vivas, hay otras ovejas agonizando, sufriendo. Pero estamos locos, el alcalde del ayuntamiento no me quiere dar una entrevista. A ver. ¿Sabes quién es este niño? Hola. Hola. Hola.